Vegeta es considerado como uno de los Saiyajines más fríos y orgullosos de toda la historia de Dragon Ball, incluso fue uno de los villanos más aclamados por su maldad. Sin embargo, al igual que muchos, cambió sus ideales y ahora lucha por el bien, pero esto mismo le trajo ocasiones difíciles donde podemos ver momentos de tristezas genuinas, por lo que hoy veremos 9 de los momentos más tristes en la historia de Vegeta. Si te gusta este tipo de contenido entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Vegeta le pide a Goku que derrote a Freezer Si algo está claro en Dragon Ball es que Vegeta odiaba mucho más a Freezer de lo que llegó a odiar a Goku, y esto se nota en el planeta Namek, donde tenemos uno de los momentos más tristes en la historia de este guerrero, ya que se enfrenta a Freezer con todas sus fuerzas y al final no sirve de nada, por lo que simplemente queda humillado, hasta que aparece Kakarot y puede ver la luz al final del túnel. Incluso le advierte a Freezer, ya que le menciona que Kakaroto era el Super Saiyajin, a lo que le genera un disgusto al emperador, quien le arroja uno de sus ataques a Vegeta el cual perfora el corazón del orgulloso príncipe. Pero es este mismo orgullo el que le permite unos minutos para pedirle a Kakaroto entre lágrimas que mate a Freezer con sus manos de Saiyajin. Luego de esto muere, pero aquí Goku dice una reflexión que cautiva a todos, ya que Vegeta estaba dolido por la manipulación de Freezer, quien después les paga a toda su raza de la peor manera. Toda esta reflexión es muy emotiva, además transcurre mientras Goku entierra el cuerpo sin vida de Vegeta. Un momento realmente triste. Vegeta pierde ante 18. Transformarse en Super Saiyajin regresó la confianza en Vegeta, quien estaba humillado por la fuerza de Goku, pero ahora con su nuevo poder volvía a ser el orgulloso príncipe de los Saiyajin. Incluso reafirma su autoridad al vencer a los androides, pero al final estos resultaron ser otros, así que aparecen los verdaderos, aquellos que aterrorizan el tiempo de Trunks, por lo que Vegeta no pierde tiempo y se enfrenta a ellos. Sin embargo, es 18 la encargada de hacer añicos a todo el orgullo del príncipe, ya que le da una lección que Vegeta no olvidaría fácilmente. Incluso después de esto se retira un lugar donde puede pensar la manera de aumentar su poder. Aquí claramente el Saiyajin pasa por un momento muy triste, ya que solo se quedó estático en un lugar hasta que curiosamente es Goku quien salva su día, ya que le proporciona la manera para aumentar su poder. Pero a pesar de todo esto, sabemos que el orgullo del príncipe no se restaura tan fácilmente. Vegeta se disculpa La batalla contra Cell Perfecto en parte fue por culpa de Vegeta, pero al final escojan quien exata su poder y protege a todos. Sin embargo, la lucha contra el bioandroide dio muchas vueltas y esta vez la criatura regresaba mucho más fuerte, y como muestra de este fabuloso poder lanza un ataque el cual perfora el pecho de Trunks quien cae prácticamente muerto. Aquí Vegeta pierde la cordura y se lanza contra Cell ya que de alguna forma tenía que vengar a su querido hijo, pero esto solo complica las cosas debido a que Gohan se involucra en el ataque para evitar que el príncipe muera. Esto crea una reflexión en Vegeta, quien al ver el estado de Gohan no puede creer que se había convertido en una carga, así que pide disculpas por haber interferido en la batalla. Esto es algo muy difícil de ver, sin mencionar que refleja el arrepentimiento y la tristeza del Saiyajin. No cabe duda que escenas como esta no se volverán a repetir fácilmente en Dragon Ball. Vegeta no quiere pelear más. Después de la batalla contra Cell, ¿todos estarían felices o eso es lo que se piensa? Sin embargo, sucede algo que rompe todo el esquema ya que vemos a Vegeta bastante afectado incluso después de haber ayudado en el triunfo. Y esto lo nota Picoro, quien le pide a todos sus amigos que se adelanten ya que se encontrarían en el templo sagrado. Así que Picoro le dice a Vegeta que puede ayudarlo de alguna forma, pero Vegeta conserva parte del orgullo que le quedaba y le dice que será mejor que se marche, ya que no necesita la ayuda de nadie. Esto hace sonreír a Picoro, quien sabe que por lo menos el orgulloso príncipe sobrevivirá. Así que se marcha, pero es aquí donde el momento triste sucede, ya que Vegeta admite que tanto Kakaroto como su hijo lo habían humillado, pero la verdad es que estaba afectado por la muerte de su rival. Algo que le hace decir que jamás volvería a pelear y en ese momento pensé que sería verdad, ya que habló con mucho sentimiento. Lo bueno es que no lo cumplió. ¡El mundo idiota se murió peleando! Vegeta se sacrifica Esta puede ser la escena favorita de los fans en cuanto a momentos tristes de Vegeta, ya que vemos el momento donde se sacrifica por sus seres queridos. Esto sucede en la saga de Majin Buu cuando al fin la bestia Rosa había despertado. Así que Vegeta pone cartas en el asunto y trata de vencerlo, pero rápidamente descubre que es imposible, por lo que solo existe un recurso y esto es autodestruirse para llevarse consigo al villano. Pero antes abraza a su pequeño, dejando un momento emotivo. Luego deja a los pequeños inconscientes para que Picoro los alejara del lugar. Así por fin tenía el camino libre para desencadenar su técnica, la cual a decir verdad ocasiona mucho daño. Pero todavía faltaba que la escena se tornara un poco más triste, ya que antes de explotar con todo su ki, se despide en silencio de Bulma, Trunks y también de Kakaroto. Luego ejecuta su explosión final quedando solo su figura en forma de piedra. Un dato genial que termina de mancar el sacrificio del orgulloso Saiyajin. Tal vez por eso es que muchos afirman que esta escena fue toda una obra de arte. Vegeta triste por la muerte de Kyabe El torneo del poder es considerado el mayor arco de Dragon Ball Super hasta la fecha. Todo esto por las increíbles batallas que aquí se muestran. Sin embargo, también tiene momentos de tensión ya que había una regla que cambiaba todo y era que cada universo perdedor era destruido por Zeno-sama. Algo delicado por lo que Vegeta luchaba de corazón para proteger a su familia. No obstante, nunca pensó sentirse tan afligido al ver perder a otro universo y este fue el número 6, ya que en dicho universo estaba su discípulo, Kyabe, quien es destruido pero con la esperanza de que su maestro pudiera salvarlo al final. Y esto lo sabe Vegeta, quien después de esto asegura estar de mal humor, pero la verdad es que luchaba con mucha tristeza en su corazón, la cual le brindó una fuerza asombrosa. Debido a que su objetivo máximo era salvar a su familia y revivir a su querido discípulo. Y con esto creo que dejar a Kyabe como discípulo de Vegeta es una de las acciones más acertadas de esta serie. Vegeta llora al perder contra Jiren. Como dije en el puesto anterior, Vegeta luchaba para vencer por sus seres queridos y el mismo Kyabe. Es por esto que trata de sacrificarse para sacar al dios de la destrucción Toppo, quien no puede resistir la mega explosión de Vegeta, pero esta vez el Saiyajin tiene la resistencia suficiente para soportar su propia técnica. Sin embargo, todavía quedaba un guerrero muy complicado y este era Jiren, quien estaba aplastando a todos los restantes en la plataforma. Así que Vegeta lucha a base de corazón y coraje contra este poderoso guerrero, quien al final sabía muy bien que tenía todas las de ganar ante el príncipe. No obstante, Vegeta no se rinde a pesar de ser golpeado, ya que sabía muy bien que si perdía su familia, estaba en peligro. Y esto es algo que no estaba dispuesto a soportar. Pero Jiren no contemplaba los sentimientos de nadie. Así que logra terminar con la participación del príncipe, quien se marcha con algunas lágrimas, ya que sin duda es merecedor de un aplauso, debido a que luchó hasta el final por todos sus seres queridos, pero también deja un vacío un poco triste en su historia. Vegeta se despide de todos Llegó la hora de mencionar algunos puestos relacionados con Dragon Ball GT, ya que fueron bastante emotivos. Entre ellos tenemos la gran despedida de Vegeta. Esto sucede frente a Omega Shenron, quien cantaba victoria por haber aniquilado a Goku. Sin embargo, Vegeta estaba listo para morir, así que les pide a todos que huyan, debido a que él se quedaría solo para detener al dragón, aunque también les pide que entrenen mucho, ya que era su deber vencer a este nuevo villano. Aquí esta despedida es acompañada de una melodía nostálgica y creo que esto mismo fue lo mejor que logró Dragon Ball GT, ya que hasta ahora no pienso que haya sido superada en cuanto a melodía. Es por esto que considero que este momento se torna tan triste por esta gran herramienta, la cual la aplicaron de gran manera, aunque mucho mejor fue ver a todos egresándose para sacrificarse junto a Vegeta. No cabe duda que fue un momento memorable de esta serie, la cual por ahora sigue estando en las cosas poco relevantes de Dragon Ball. Vegeta se despide de Goku Para finalizar el top, hablaremos de la despedida de Goku y Vegeta en Dragon Ball GT. Como dije ya, Vegeta estaba decidido a entregar su vida para detener al dragón de una estrella, pero Goku vuelve para dar fin a esta terrible batalla, todo esto con su mega Genkidama. Luego todo estaba bien hasta que aparece Shenlong para llevarse a Goku. Es aquí donde solo Vegeta descubre que su compañero se marchaba para siempre. Incluso creo que le afectó bastante y esto lo sabemos por las palabras que le dice a Pan, ya que la joven consigue un trozo de la ropa de su abuelo, así que Vegeta le pide que cuide con mucho cariño esa prenda y luego se marcha volando. No sé qué pensaría Vegeta después de marcharse, pero estoy seguro que estaba destrozado por dentro, ya que esto marcaba el fin de su aventura junto a Kakaroto, la cual comenzó con una enemistad pero luego fueron grandes compañeros, llegando incluso a ser reconocidos como los mejores amigos. Todo esto a pesar de que todavía muchos están del lado de Krillin como el mejor amigo de Goku. Estos fueron 9 de los momentos más tristes de Vegeta. Si tienen otro momento que se adapte al top de hoy, pueden compartirlo en los comentarios. Recuerden que en este canal su opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video, si te gustó déjame un poderoso like, no olvides suscribirte, gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto!